Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal de SMA y hoy vamos a estar jugando el juego el juego se llama sigue la canción, consiste en poner una canción y el que tope primero la campanita pues tiene que cantarla y si no se la sabe pues que se lleva un harinazo en esta vuelta me coge el odio no te entendí ni verga, no sé ingles yo le di primero yo le di primero pero yo la canté, lo que pasa es que en ingles no sé no se entiende yo aprendí ingles con la chaca no se la sabe no se la sabe no se la sabe no se la sabe no te lleves yo yo no te apunté en la nariz Se tira de coba, de allá en el party Que no, que no hay cosa, cambienme esa gente Ojalá tú Uno, dos, tres Cállate Tú no te la sabes Está todo bien Es difícil morir, que si yo, que si yo, que no me la sé Diablo Esa no es Claro Esa no es Esa no es Te bajaste el coro Sueños que son, diablo Le llega con lo que, venga En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Eso es trampa, pero ustedes me están poniendo música de viejo Ah, pero yo soy un viejo Yo me la sé Venga No, no, entra en la cabeza La cabeza Algo anda mal La cabecita, nada más Mirame la cabeza, ven Venga Que la cabeza, nada más Ángel Es para hasta mi cabello Sí, es la cabeza, nada más Mi cabello Mi cabello Mi cabello Ángel Síguela, síguela Síguela Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Lo sé, lo sé Lo sentí tantas veces Ajá, se mamó Se confundió ¿Cómo que tantas veces? No, no, no Anoche estuve conversando con mi cigarrillo De verdad Eran los primeros cinco segundos ¿Qué es? Espera Pero era cabeza Ay, no, no Catarro Junior Ajá, ajá Chintecito Ajá, ajá Chintecito No, no 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 Espera Espera Con calma Con calma Con calma Espérate ¿Y qué? Cuidado Espérate Cuando se me rompe la nariz Por estar con su vedad Dale, dale Dale Pero es que no agarre Fíjense pronto Para que sea el físico Y le ponga roto Y todas estas en la palma Ey, ey Están haciendo trampa Pongan reguetón Mira, se gana ella Yo no me voy a dejar ensuciar Porque están haciendo trampa Pongan reguetón ¿Por qué soy nada viejo? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo no lo esperé Aquí llegó tu maricón Yo te tengo Pero, ¿y eso es así? No, pero no No, tú tienes que ser legal Pero que tú también Tienes que tener No, pero está bien Mira, mira Ay No, pero no No, ¿qué? Ya, ¿qué? ¿Dónde se escribe la historia? Baby, de aquí Llegamos a la vista Entendido ¿Para qué no te va? Sí Nos falta una Yo soy trampa Ven, ven Mira, de este lado De este lado Ese pantalón es negro ¿Tú por la palabra? Sí, ponle pie El mejor Ustedes tan clave del planeta Soy Freud ¿A los campos? Mi niña No, yo no No ¿Quién te ha encantado? Yo Y ya me contaron Que te complejas Tienes tu imagen ¿Qué es así? Pero yo no me voy a hacer Espérate, yo no me voy a hacer Pero ve No Que tú vas a marchar Vete la cabeza nada más Que no tanto No, Camila Vete la cabeza bien ¿Qué es eso? Dime Yo lo voy a cojar Ay, no, yo lo quiero perder No es así, eso no es así No, Valentín Yo Si mirara Ah, sí, mira cómo le explico Ya yo lo dije Dime cómo le explico Así que toque su cara Pero mi amor Un payaso Payaso Mira dónde está Mi nariz marca No te apures Yo te voy a subir Empate así No, manis Sé que te hago La sociedad ¿Dinero? Sí, cántala Pero espérate No, síguela ya Yo tengo el flow No ¿Dónde lo va a llamar? ¿Qué? No No, espérate Me fui en segueta Me fui en segueta No, no Me fui en segueta No, eso es lo que dice No Me fui en segueta Para dominar Corte Me fui en segueta Paca, paca Me fui en segueta Pa, pa, pa Me fui en segueta Lo cobro con las guetas Ah, sí, cántala Dime Después que yo tengo la cara Ya No, dale, dale Dale bien Dale bien, yo acá Ya Ya, ¿no está? ¿Ya? Dale ¿Qué pasó? Pero está bien ¿Qué está pasando aquí? Esa es de Karol G Mami, ¿cómo que se llama? ¿Cómo es? Rato de costado Animal Rastero Lo dijo Paquita No animal Rastero Eso es de mal Así que ponga tu canal Yo creo que pone música vieja No del momento Pon tu cara bien ¿Cómo tú te... ¿Qué cosa? Espérate ¿Pregunta qué? Espérate ¿Esto me tiene que agarrar a la mano? Si no se vale Espérate Espérate ¿Parte con tu y trampa? ¿Habas con la puta también? No No Mira, si no Entra la cara Te la voy a echar con la mano De ese lado de la cara ¿Sí? No, de este lado Está bien Sin la trenza Ojalá Me lleve El diablo Claro que sí Por eso que yo no creo mujeres Coño Repite conmigo Galapín 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 ¿Tú no me tiras? No Espérate No Tú estabas ahí Por lo menos No, pues agarrame Yo no te agarre Yo estoy estoy en foro ahí Cara Espera Ay, Dios, qué nervioso Si algún día te vas de casa No Yo me quedo No, tiene que hacer un chismá No va a ser malo ya Un chismá Dale tú misma Tú misma La frente Para que te lo puedas quitar Con un wipe O te lo voy a tirar yo todo Ay, Dios Señora La chanquía Porque tiene un make-up Ustedes lo están viendo Pero yo Le tomo horas Mis ahorros Chupable Más mal Hasta el palito Más sin cable No me da No me da la tiro Que yo no me da la tira Cuántas veces No me da la tira Ay, qué rico No, pues yo no har Bueno, señores Hasta aquí ha sido El video del día de hoy Suscríbanse al canal de YouTube Síganlo En nuestras En nuestras plataformas Claro Hasta la próxima Bye Bye